Seguimos aquí en vivo en Desayunos Informales y volvemos a salir en este día nublado, gris, a ver en qué anda nadie ahora. Adelante. Muchas gracias, Lu. Bueno, y nos venimos, nos recibe en su casa Nani Rodríguez. Vamos a hablar de un evento muy importante que se viene en la Fundación Gonchi Rodríguez. ¿Cómo te va, Nani? Bienvenida a Desayunos. Muchas gracias, bienvenida con esta mañana a gris y helada, pero bueno, dándole un poco de color. Un poco de color, antes de empezar con la nota y por el tema por el que vinimos, quería que me cuentes un poco sobre este cuadro que tenemos de fondo. Bueno, este cuadro lo pintó Daniela Montesano, una artista del mundo del motor de deportes en realidad, muy conocida argentina. Hizo este para cuando inauguramos el museo el año pasado. Se supone que lo tengo que vender para recaudar fondos para el museo, pero lo tengo un poco secuestrado acá, Daniela. Es hermoso. Es hermoso, me encanta el color que tiene y ahora está pintando, vino de vuelta hasta arriba pintando y está armando un poco el cuadro de Gonchi de Mónaco con la bandera uruguaya. Bueno, está ahí haciendo algo buenísimo. Nani, contanos sobre esta premiación. Se vienen los premios Gonchi Rodríguez. Bueno, ¿cómo sale esta idea y por qué los van a hacer? Con el objetivo de recaudar fondos para mantener las puertas del museo abiertas, decidimos armar algún evento que también le dé algo a la sociedad, que le dé algo al automovilismo, que en definitiva es el mundo y el universo de Gonchi lo que lo llevó a su gloria y a que todos hoy lo recordemos como una persona especial. Y estos premios buscan identificar y reconocer todas aquellas cosas que tienen que ver con una buena performance, que no solamente es ganar la carrera. A veces también hay cosas que tienen que ver con el apoyo de los patrocinadores o las campañas o qué tanto, por ejemplo, un piloto se comunica bien con qué relación tiene con sus miembros del equipo, con sus ingenieros. Nosotros también reconocemos cosas como la maniobra del año, que son esas perlitas que todos recordamos, la personalidad del año, porque a veces los deportistas, hay muchos que son como ciertos personajes, pero otros son toscos. Entonces, bueno, los queremos llevar a que se abran, porque el mundo de los deportistas, esos que entregan su vida hacia una disciplina, es fascinante, pero a veces son como tímidos, toscos, y eso también nos gusta sacar, extraer de ellos para que la gente común, para que todos de nuestros hogares podamos apreciarlos y verlos. Bueno, ¿y quiénes van a ser los que decidan los premios? ¿Cómo se da la premiación? Periodistas deportivos, del motor, porque los tienen que conocer, obviamente, y tienen que conocer a todo el ambiente. Y después hay un premio especial, que es un premio que es para cualquier integrante del ambiente, puede ser alguno hasta que esté de repente en el exterior, puede ser de las categorías que estén en la organización, puede ser un banderillero, puede ser muchas personas que estén en el ambiente, y ese lo eligen los nominados, los periodistas, y Sebastián Bausá, de la Dirección Nacional de Deportes y yo, de esos nominados elegimos al ganador. Ah, buenísimo. Y lo lindo es que cuando llamé a Sebastián a ver cuál había elegido él, los dos habíamos coincidido en el mismo. Sí, fue muy difícil porque todos tienen su característica, son todos bien distintos, por un motivo u otro creemos que se merece una distinción especial, pero los dos coincidimos en el mismo, así que bueno, va a estar interesante mañana. Nani, contanos por qué es importante, porque además de lo lindo de la premiación, por qué es importante la gala, que queríamos hacer hincapié en eso, porque es para recaudar fondos. Es para mantener las puertas del museo abiertas, y también queremos darle esa formalidad que a los uruguayos a veces, si nos dejamos estar, nos falta. A todos nos gusta estar de vaqueros, bueno, esto los estamos forzando y ya muchos protestando de que tienen que estar vestidos formalmente, esas galas que vamos haciendo, de repente hay en la música, hay en la televisión, bueno, y en el deporte también tiene que haber algo de eso, así que bueno, los voy cinchando un poco, inspirados en lo que son también las entregas de premios a nivel internacional, como es en Mónaco, bueno, si todo el mundo se pone un traje, no seamos perezosos. Claro, aparte también yo me imagino las familias en la casa mirando después las imágenes, y bueno, siguiendo un poco lo que va sucediendo con todo esto, no sé, a las mujeres nos gusta ver que se puso fulanita, también ganito, es un poco frívolo, lo sé, pero también le da esa, o sea, los uruguayos tenemos que tener esos eventos, que nos da cierto prestigio, y bueno, vamos a ir construyendo año a año este evento para que sea la alfombra roja de los premios al mundo del motor, que va más allá de los que corren en el Pinar, en el autónomo del Pinar, acá están involucrados todos, el karting, los autos clásicos, están también los del rally, hay, bueno, todas las categorías, los federados y los no federados, vienen todos los vamos arriando en esta dirección. Y otra cosa importante, eso también que comentabas de darle visibilidad a los deportistas, cosa que a veces nos falta, con el esfuerzo que significa ser deportista acá en nuestro país, este tipo de cosas también suman para eso. Sí, hay un gran salto que hizo la Fórmula 1 que a mí me gustó mucho, con esta nueva dirección, estos nuevos duelos que ahora dirigen a la Fórmula 1, estas cápsulas que hacen donde se empiezan a hacer los ping pong de preguntas, donde se juega mucho, que los artistas están más acostumbrados, pero el deportista es como más encerrado en su mundo, está más tosco, y más el automovilismo que es más rueda, grasa, tuerca, grasa. Entonces agarrarlos a descontracturarlos, la única que puedo de repente animarme a hacer una cosa así, que sé que no me van a resongar, porque ellos están muy en su mundo, así que bueno, yo los quiero aflojar, los quiero descartonar un poco, y bueno, acercarlos a la gente. Creo que Gonchi también fue un gran ejemplo de eso, Gonzalo, no sé, ha hecho, salía en programas de la mañana en una época que no era normal, y hablaba con distintos periodistas de radio, de AM, de esto que llegaba a todos los rincones del país, y Gonchi fascinado, y hablaba de cualquier cosa, desde recetas de cocina, él compartía todo, y yo creo que eso hace que nosotros estemos cerca de nuestra gente, así que bueno, voy en ese camino, espero que salga todo bien, y que la gente del automovilismo me siga, y vamos en esta dirección. ¿Cómo ves vos, por ejemplo, que cada vez aparecen más pilotos jóvenes, y sobre todo pilotos mujeres acá en Uruguay, que tenemos muchas chicas jovencitas y talentosas? Divino, yo creo que la mujer tiene mucho para aportar dentro del automovilismo, puede ser muy guerrera, porque a la hora de acelerar, digo, pueden estar todas a la par, así que hay buenas mujeres que han hecho performances destacadas afuera, y las mujeres sí son de estar más cerca de la comunidad, lo hemos visto con Patricia, cuando hacía, no sé si vos la has visto, cuando hacía los vivos del medio del desierto, en una carpita muerta de frío antes de largar, y decía, bueno, acá estoy, acá estoy con mi bebé, y mostraba el auto, que eran unos fierros con cuatro ruedas y un motor, y uno decía, ¿cómo esta chiquilina, que es un amor, es un dulce de leche, está metida en una disciplina que es tan peligrosa, y que es tan desafiante como el París Dakar? Y así hay otras, está también Cáceres, o sea, hay varias chicas que están en el exterior solas, hay otras que están acá en Montevideo, así que bueno, nada, todos, todos vamos a ir arriando, y desde nuestro lugar, que somos un outsider, pero no tanto, la Fundación Conchín Rodríguez, queremos aportar este lazo, y construir este nexo entre la sociedad y el automovilismo. Bueno, éxitos totales, mañana en la gala, y bueno, antes del cierre, entonces recordemos a qué hora va a ser y dónde. Esto va a ser a las 7 de la tarde, en el Tajamar, viejo Tajamar de Carrasco, que es donde están las oficinas de la Fundación Conchín Rodríguez, y ahí hay un pequeño museo, muestra de algunos de los objetos icónicos de Gonzalo, así que bueno, vamos a estar ahí, desde las 7 de la tarde. Muchísimas gracias por estos minutos, y que sea un éxito. Muchas gracias. Ahí teníamos a Nani Rodríguez, contándonos todos los detalles sobre estos premios, que llevan el nombre de Gonchi Rodríguez. Divino beso, un beso para las dos, y por supuesto que divino homenaje, divina propuesta. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.